¡A ver la gente linda! ¡Muchilloso! Perdona mi amor, perdona mi corazón Culpable yo no fui, culpable fue mi corazón Por engañar mi amor y pagarme por traición Por engañar mi amor y pagarme por traición Recuerda mi vida, recuerda mi amor Pero nunca, debo te olvidar Si tu me olvidas, yo también te olvido Recuerda mi amor, yo te pido por favor Recuerda mi amor, yo te pido por favor Este cariño es tuyo, solo es tu y tu y yo Este amor es tuyo, solo es tu y yo ¡Oye, amigo! ¡Quiero que me perdones! ¡Quiero que me perdones! ¡Quiero que me perdones! ¡Quiero que me perdones! ¡Sabor y sentimiento! ¡Descata, estrellita de los antes! ¡Y para mí, gente linda, cumbia pelo! ¡A ver! ¡Armandita, ya oiga! ¡Escúchalo! Perdona mi amor, perdona mi corazón Culpable yo no fui Culpable fue mi corazón Por engañar mi amor 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 Yo te pido por favor Que tu nunca se olvides El camino nunca se olvide El camino nunca se olvides Que tu nunca se olvides ¡Que muenta! Tu nunca se olvides que tú y tua Ahí está en la luz Es tuyo, es solo tuyo mi amor Este cariño es tuyo, es solo tuyo y tuyo Este amor es tuyo, es solo tuyo mi amor A ver, ya necesitas ¿Por qué estás libre? ¿Y por qué estás llorando?